Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido candidato. Bueno Fernando, muchas gracias para usted, para todos los jóvenes y para todas las personas que nos siguen, un abrazo fraterno y feliz de estar en este nuevo formato donde los jóvenes hacen parte del ejercicio democrático y bueno aquí estamos para hablar de todos los temas que ustedes planteen en esta entrevista. Candidato, ¿cuál es la estrategia para recuperar los ecosistemas de vital importancia como es la cascada y el río Jordán de la ciudad de Tunja? Bueno, tenemos que plantear una política pública ambiental que hace falta en la ciudad desde una dirección del medio ambiente del municipio donde iniciemos por la cultura ciudadana, es decir, que desde grado cero los niños hoy quieran su medio ambiente y también aporten de manera significativa para que entre todos construyan. Este programa ambiental, ojo, vamos a cuidar el agua y vamos no solo el espacio que usted señala, sino el malmo y todos los escenarios de Tunja para que se puedan proteger. Primero, primero, con presencia del municipio, segundo, con la formalización o la proyección de ciudad y lo más importante, asignando recursos para que estos escenarios tengan la protección ambiental del municipio, de la policía ambiental y para que sus visitantes sepan cuidar este escenario y no lo vayan a destruir cuando van de visita. Entonces, lo importante es que el ciudadano, la ciudadana entienda que el medio ambiente es eje fundamental de supervivencia y evite destruirlo y acabarlo por falta de sentido de pertenencia. Bueno, señor candidato, en su plan de gobierno, ¿cómo va a trabajar con el deporte? Se están haciendo grandes inversiones en escenarios deportivos, pero está faltando también ahora el apoyo a los entrenadores, a los deportistas, que vienen también de ser campones nacionales y campones del mundo. Cuéntenos, ¿cómo va a trabajar con ellos? Uno, el eje central para tener buenos seres humanos es el deporte. Vamos a fortalecer las escuelas de formación deportiva. Vamos a llegar a todo Tunja, urbano y rural, con nuestros instructores. Los instructores deben ser bien pagos en el municipio, no lo que sucede hoy, que tienen un salario ni mínimo y si tienen grandes jornadas laborales. Y por supuesto, yo fui autor como concejal de exaltar a los mejores bachilleres de la ciudad. Vamos a buscar que los deportistas de alto nivel tengan derecho a unos ingresos, tengan derecho a tener una educación o un subsidio especial para que tengan una vivienda digna. A esos ejemplos de deporte tenemos que motivarlos, porque la única manera de que nuestros jóvenes y niños no caigan en los problemas del alcoholismo y la drogadicción es con el deporte. Por eso, aparte de la infraestructura, vamos a dar un brazo fuerte y un apoyo importante al ser humano, al instructor, al deportista, para que tengamos un eje funcionando en la ciudad y de esta manera el deporte se masifique en los diferentes sectores. Bueno, doctor Anderson Mendivel, el pasado 25 de julio, exactamente a las 3 de la tarde, se inscribe usted como candidato oficial por el partido de la U. Este partido lo ha avalado usted y además le da la posibilidad de conformar una lista del consejo que realmente lo va a acompañar y va a hacer un trabajo arduo para que usted llegue a la alcaldía de la capital de los boyacenses. Cumplimos el requisito que nos exige de un partido político, sin embargo, las necesidades de Tunja no tienen color y por eso estamos apoyados por diferentes sectores. No éramos candidatos ni de las maquinarias ni los contratistas de turnos, somos los candidatos de la gente, del pueblo que está cansado de lo mismo y por eso hoy tenemos no solo la candidatura inscrita, sino una gran lista al consejo, desmintiendo a los que dijeron que no nos darían aval, desmintiendo luego a los que dijeron que no tendríamos lista el consejo y hoy desmentimos a aquellos que dicen que tenemos acuerdos políticos con otros candidatos. Soy un hombre serio, de palabra y por eso vamos a ir hasta el 27 de octubre porque estamos con el grupo de gente que quiere transformar a Tunja y sentimos que vamos a ascender y que vamos a tener la victoria en las elecciones locales. Candidato a la alcaldía, Anderson de Endivelso, gusto en saludarlo. En este momento se han venido desarrollando propuestas alternativas amigables con el medio ambiente para la movilidad del ciudadano, como lo es el uso de la bicicleta, la caminata. Vamos a construir ciclorrutas planeadas, no que pongan en riesgo al ciclista como hoy lo tenemos en la mitad de las vías públicas. Tunja requiere buscar medios alternativos de movilidad y las ciclorrutas son un eje fundamental. Por eso, no solo en el sur, sino en el occidente y en el norte, vamos para que desde la Casa del Gobernador, yendo hasta Mediláser y volviendo hasta el Irdet, tengamos esa ruta de ciclorrutas en Tunja, al igual que viniendo desde el barrio San Lázaro por todo el sector occidental. Las ciclorrutas son fundamentales, pero planeadas, señalizadas, iluminadas y que no generen ningún tipo de riesgo para nuestros ciclistas. Y no podemos hablar de peatonalización en Tunja sin unos estudios técnicos serios. Hoy la administración no tiene estudios técnicos ni socioeconómicos. Por esta razón, vamos a contratar los estudios y vamos a vincular a nuestros comerciantes para convencerlos de que si se lleva a cabo esta medida, va a ser positiva para la ciudad. Sin estudios, nuestro gobierno no va a realizar ningún tipo de proyecto. Estudios técnicos son ejemplo de planeación y por eso en nuestro gobierno estarán siempre acompañando todas las iniciativas. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya, Dinamismo, Pablo Cepeda, Decepción, Iván Duque, Presidente, Aurelio Iragorri, Señor y Jairo Castiblanco, Amigo. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama Al Tablero, con los jóvenes. Hoy desde el Centro Comercial del Paseo de la Salamandra con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja por el partido de la U, Anderson Mendivelso. Candidato, solo queda agradecerle por su tiempo y desearle éxitos en esta correría por los barrios de la ciudad de Tunja. Gracias a ustedes a este nuevo formato juvenil y bueno, vamos a recorrer la ciudad, llevar un mensaje de transformación, convencidos que podemos cambiar la historia de Tunja y que vamos a transformar positivamente esta ciudad. Un abrazo fraterno y estamos en contacto. Muchas gracias.